¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ESO de la Regla Papá, hoy lo que vamos a arreglar es el volante de la pulmoneta está bastante gastado, la vamos a pulir y la vamos a dejar como nuevo. Como veis en la imagen el volante está bastante gastado y hay zonas que están bastante porosas y son incómodas cuando estás conduciendo eso lo vamos a corregir hoy lijándolo, puliéndolo y dejándolo como nuevo y para ello le voy a dar con una lija muy muy fina a toda la zona donde está desgastado Poco a poco voy terminando de lijar la zona donde estaba dañado Una vez que he terminado de lijarlo le voy a pasar un trapo con agua y jabón para quitar los restos que ha dejado la lija y por último para quitarle esa tonalidad gris que ha quedado después de lijarlo yo le voy a dar con pintura de metal sintética en color negro para que se asemeje a su estado original Después de dejar secar la pintura yo le he pasado un paño con un poquito de pulimento, comentaros también que yo ya le he dado uso y la pintura no destiñe y poco a poco el desgaste que hacen las manos sobre el volante le van sacando un brillo parecido al original Es fácil, es barato y el resultado bastante aceptable. Todos los viernes un vídeo más, nos vemos en el siguiente